Durante la jornada de este martes, la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal realizó una movilización a nivel nacional por 24 horas, debido a temas que llevan largamente pospuestos y sin resolver por ya más de dos años por parte de los gobiernos, como por ejemplo en materia de incentivos al retiro y formación de funcionarios APS. En esta materia, Yuri Nova, presidente regional de Confusam, viajó hasta Santiago para estar presente en la marcha nacional y comentó que en la región de Los Lagos existió un 95% de adhesión al paro, pero que debido a las condiciones climáticas no se procedió a marchar. Exceptuando las regiones hoy día no paralizan las comunas que han sido afectadas por la condición climática, estamos hablando de la séptima, la octava, la región de O'Higgins, que tienen grandes afectaciones producto de la condición climática. Esas comunas que tienen daño no van a paralizar y van a dedicarse a atender a la población como siempre lo hemos hecho. Y en todas nuestras comunas también con los turnos éticos correspondientes. Así que le agradecemos el apoyo y confusamos que está hoy día en movilización nacional. En cuanto a las demandas que se están pidiendo al actual gobierno, Nova indicó que una de ellas tiene que ver con el incentivo al retiro. Según indica, el año 2022 y 2023, muchos funcionarios que postularon no pudieron hacer efectivo este retiro tras años de trabajo. Las demandas son incentivo al retiro, mayor financiamiento de la APS y pasantías internacionales, entre otras muchas cosas que están pendientes desde marzo, cuando firmamos un protocolo con este gobierno y que aún no se ejecuta en su totalidad. En Puerto Montt, dirigentes realizaron la entrega de un documento a las autoridades regionales de salud, donde se detallaron las solicitudes del gremio. Para presentar todo el malestar que tiene Confusam y los funcionarios de la salud primaria del país, respecto al incumplimiento que tiene y que ha tenido el Ministerio de Salud y el Gobierno a los acuerdos que tiene Confusam con el Ministerio. No tiene que ver con aumento de recursos, sino que tiene que ver fundamentalmente con hacer su trabajo administrativo y cumplir con los acuerdos y con los protocolos que han firmado entre el Ministerio de Salud y Confusam. Hasta el momento, el paro ha estado cercano al 95% y en la región estamos en el 93%. Tenemos una comuna que lamentablemente no se adhirió por un tema de que hace un par de días atrás tuvieron el fallecimiento de dos funcionarios en forma trágica y por lo tanto hoy día lo tomaron como un día de reflexión, más que de paralización, pero tampoco se está atendiendo en los muermos. El resto de las comunas están todas adhiridas y había convocado una marcha, pero por el tema de la contingencia nacional, finalmente tomamos la decisión de no sacar a la gente a las calles para evitar mayor problema tanto a los funcionarios como a los usuarios. En cuanto a los funcionarios que se encuentran en las zonas afectadas desde la Dirección Nacional, se resolvió que esta convocatoria de movilización quedaran exentas para que de esta forma puedan estar presentes y prestar la atención a su comunidad.